Los independentistas catalanes hacen público un proyecto de ejército catalán. La propuesta de la Asamblea Nacional Catalana contempla un ejército con casi el mismo número de efectivos que el español. Además contaría con una gran fuerza naval capaz de intervenir en operaciones internacionales. A los marinos los formarían oficiales de la Armada del Reino Unido. El ejército catalán partiría de los mosos de escuadra y tendría blindados, helicópteros, anfibios, cazas y hasta aviones espía. Todo lo necesario para una guerra o para evitar una invasión. Contaría con más de 47.000 soldados profesionales. A ellos se sumarían más de 60.000 reservistas que harían una especie de servicio militar. Una mili pero voluntaria. En total tendría casi tantos efectivos como el ejército español. Su coste, dicen, 2.584 millones. La Asamblea Nacional Catalana pone un especial interés en crear una armada propia. Tendría 1.760 marinos. Patrullaría las costas y llegaría a tener hasta una fuerza expedicionaria que en 10 años podría hacer misiones hasta en Somalia. La Armada Catalana no estaría mal dotada. Tendría 7 patrulleras y 12 embarcaciones y aeronaves no tripuladas. Los marinos saldrían de una escuela naval en la que les habrían dado clase oficiales de la Armada, pero no española, del Reino Unido. Artur Mas no ha querido responder sobre este asunto. Sabó una pregunta. El PP ve ridículo el plan militar. Que dedique los impuestos de los catalanes a pagar prestaciones sociales, a una mejor educación y a unas mejores becas comedor o otras muchas medidas que necesitan las familias catalanas. El proyecto militar catalán prevé también la creación de un servicio de espionaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!